Saludos desde el Museo del Metal. Quiero compartirles un video de las hojas. Este cuadro fue hecho a petición sobre acero inoxidable. Es el tamaño de promoción. Viene con unas tintas traslúcidas que precisamente hacen que hagan todo este efecto en el metal. Los invitamos a que vengan a Tequisquiapan, a que vengan, nos conozcan, nos visiten y vean todas estas maravillas en vivo. Soy Alex Moreno, nos vemos. Chao. Bye.